Hola, soy Mauricio Rodolés y estoy aquí con Si Me Llaman Voy para que nos vean en VIAX HD en sesión exclusiva de Red Hot Chilean People. Esto es Red Hot Chilean People, todos los lunes a las 20 horas, solo por las pantallas de VIAX HD. Con ella lo paso bacán, que rico sea yo la encuentro.